La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el juicio político que los partidos de oposición del Congreso de Nuevo León iniciaron contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. No obstante, la Suprema Corte determinó que García no puede ser separado de su cargo hasta que no lo dictó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. El dirigente fue acusado de no entregar la Ley de Egresos de 2024, pues su administración no realizó el depósito de recursos necesarios para el pago de nómina de la primera quincena de abril, correspondiente a 6.150 empleados del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, Auditoria Superior del Estado y Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, el coordinador panista Carlos de la Fuente Flores señaló que por órdenes del gobernador, el Congreso solo recibió 21 de los 35 millones de pesos de su presupuesto, es decir, el 60% de lo que se le debe entregar cada mes. En una sesión, el 21 de mayo, siete ministros votaron para declarar inconstitucional el fragmento del artículo 203 de la Ley de Juicio Político, que señala que García Sepúlveda debe separarse del cargo cuando sea sometido a este. Asimismo, por unanimidad de votos, los miembros del máximo tribunal validaron el juicio dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado contra el militante de Movimiento Ciudadano. Samuel García celebró la decisión de la Suprema Corte en sus redes sociales, recalcando que diputados del PRI y el PAN fallaron en su intento de adueñarse del gobierno del Estado. ¿Por qué ganamos? Porque se declaró inconstitucional el artículo 203 que me quitaba del cargo. Ese era el objetivo del PRI y afortunadamente hoy logramos un primer paso, que es que no me quitaran. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.